Muy buenos días y sean todos bienvenidos a este viernes de webinar. Mi nombre es Sofía Flores y soy coordinadora general del Comse Veracruz. Les agradezco en nombre de todo mi equipo de trabajo, de mi presidente y director general que se hayan dado cita este día para abordar un tema que es de suma relevancia, sobre todo en estos tiempos, que es la importancia de la responsabilidad social en la empresa. La responsabilidad social recientemente se ha convertido en una forma de gestión y de hacer negocios, en una visión que integra el respeto por las personas, los valores y la comunidad y el medio ambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos, de los servicios que ofrece y independientemente también de el tamaño, la nacionalidad o el sector al que pertenecemos. En esta ocasión hemos encontrado apoyo en una de las empresas veracruzanas, orgullosamente, que ha sido punta de lanza en este ámbito, en este tema, como lo es Grupo CICE. Y el día de hoy me voy a permitir presentar al aponente que nos va a hablar un poco más de cómo el grupo CICE ha aplicado este modelo y ha sido, pues bueno, una de las empresas que ha trabajado en este en este tema. La ingeniero Katia Romero, nuestra conferencista del día de hoy, es especialista en responsabilidad social corporativa, ingeniero industrial por el Tecnológico Nacional de México y cuenta con diplomados de responsabilidad social por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con diplomados de liderazgo sustentable, impacto global México, innovación social, gestión de la responsabilidad empresarial y se ha desarrollado en Grupo CICE desde hace 10 años como jefe de responsabilidad social, donde ha coordinado la fundación CICE y el voluntariado corporativo. Certificadora durante nueve años a CICE con el distintivo de empresa socialmente responsable ante el Centro Mexicano para la Filantropía en México, el CEMEFI, y ha implementado en sistemas de gestión integrados el ISO 2600, el ISO 9001 y 2015 LCR10 del programa de las mejores empresas mexicanas del premio nacional de exportación. Y bueno, no me queda nada más que agradecer a nombre de todo mi equipo de trabajo y este de mi persona también, a la ingeniero Katia, a Grupo CICE por darnos este espacio y sobre el tema que nos va a dar el día de hoy. Así que bienvenida, ingeniero, muchas gracias. La pantalla, el micrófono, son todos suyos. Muchísimas gracias, Sofía, al contrario, a nombre de también Grupo CICE y de nuestra dirección general, agradecemos este, esta invitación que hace el CONCE y bueno, ahorita que veía yo el video, hasta se me pone la piel chinita de todo lo que un puerto como Veracruz puede contribuir al comercio exterior. Y bueno, pues bienvenidos todos, espero que esta plática, porque yo la estaba con una plática, sea de mucha información para todos ustedes. Y bueno, al final va a haber una sesión de preguntas. Voy a tratar de irme en los tiempos que ustedes marcan. Y bueno, la intención es que ustedes vean como un modelo de responsabilidad social puede abonar a una organización. Para nosotros es generar un valor agregado y bueno, nos ha ayudado mucho a estructurar un modelo de negocio, que como bien lo decía Sofía al inicio, este, donde tienes la parte de la contribución de, de, de tu trabajo con la familia, con el medio ambiente, con la erradicación de la corrupción y muchos otros temas. Entonces, para nosotros nos ha ayudado a hacer, este, mejor empresa, mejores procesos y darle a nuestros clientes, este, ellos lo que esperan de nosotros, ¿no? Bueno, pues sin más reángulos voy a iniciar, voy a compartir pantalla para, para poder, este, dar la presentación. Bien, espero que, que ya la puedan ver en modo presentación por ahí. La vemos todavía en, en modo de, de, este, de operador. Hay que cambiarla. A ver si me permiten. En la parte de arriba donde dice configuración de visualización. A ver, déjenme aquí moverle. Pareciera que. Pues parece que sí está. No sé si a lo mejor usted. Todavía la vemos en la, en la, en la, en la configuración de moderador. En la parte de arriba dice configuración de visualización. Ahí habría que, este, seleccionar. Configuración de visualización. Fíjate que no, no me aparece. No sé si ustedes, este, no me, no me da oportunidad. No sé si por ser, este, ustedes los dueños de la. Ok. En la parte de. Ok, ahí la vemos, pero como presentación, ajá, de PowerPoint todavía en chiquito. A ver. Ahí, en esa parte hay que darle cambiar. Ahí, ahí la vemos. Listo, Katia. Perfecto. Ok, una disculpa. Bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Para nosotros, bueno, ¿quiénes somos? Tal vez pareciera como que, este, nos conocen, pero bueno. Nosotros iniciamos operaciones en el año de mil novecientos noventa y uno. Y bueno, cumplimos el primero de agosto treinta años de servir a México a través de la prestación de soluciones logísticas integrales en el puerto de Veracruz. CICE desde su origen siempre ha buscado cambiar estos paradigmas de los cuerpos, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, contribuyendo al desarrollo nacional a través de nuestras unidades de negocio, ya que buscamos que nuestras operaciones, además de generar un valor económico, aporten un valor ambiental y social que contribuye a la transformación positiva de las comunidades en donde tenemos presencia. Actualmente CICE se encuentra conformado por más de dos mil ciento cincuenta colaboradores entre operadores, conductores, mecánicos, mecánicos y administrativos. Parte de tener un modelo de responsabilidad social es esto, la contribución a generar empleo y contribuir a tu sector de economía local. Nosotros regularmente buscamos que todos nuestros colaboradores sean personas que sean del puerto de Veracruz, ¿no? Entonces esto nos permite generar una parte económica interesante a Veracruz. Para nosotros la responsabilidad social busca la sustentabilidad del planeta y la armonía para vivir en comunidad. Nosotros, bueno, no podríamos hacerlo solos como solo organización. Hoy en día la sociedad es una parte fundamental de la responsabilidad social y el gobierno. Si bien no, no, el gobierno ha establecido algunas acciones para el tema de crear entes o instituciones que ayuden a este tema. Por ejemplo, la CNDH, que es la parte de los derechos humanos, esto nos ha ayudado a nosotros también en el tema de la equidad de la mujer y el respeto al ser humano. Entonces, entre la sociedad, gobierno y empresas, nosotros lo que buscamos es que exista una contribución real. Es decir, la responsabilidad es el foco de una organización que va a contribuir con sus planes y buenas acciones al desarrollo sostenible y que es el foco en el planeta y las personas. Hace rato lo contaba yo con Sofi, la responsabilidad social tiene muchos años de existir, más de 50 años, y nace en uno de los países con una reputación muy difícil, como es en la parte de América Latina, que es Colombia. Es de los precursores en la responsabilidad social, porque es un país que, bueno, si bien siempre que menciono la palabra y digo, ¿qué les viene a la mente cuando escuchamos eso? Pues nos viene una serie de situaciones no muy agradables, ¿no? Entonces, ellos impulsan la responsabilidad social y, bueno, aunque ha sido un país que ha luchado mucho en el tema, logró que esto nos ayudara a muchos países a sumarnos a estas metodologías y poder hacer un cambio real desde el origen de una creación de organización. Entonces, bueno, esta misma contribución a nivel global ya se suma a uno de los entes de mayor relevancia en el tema de la responsabilidad social, que es la ONU, y nace también por ahí los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y esto hace que, bueno, esta contribución tenga una razón de ser. Más adelante vamos a platicar de cada uno de ellos. El ser responsable es impactar positivamente en el planeta y la sociedad. El desarrollo sostenible permite satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin perjudicar la capacidad de las futuras generaciones. Existen tres ejes, que es el ecológico, el económico y lo social. Cuando la parte social cruza con lo ecológico, hay que buscar que sea soportable. Cuando lo social cruza con lo económico, que sea equitativo, y cuando lo ecológico cruza con lo económico, que sea viable. Pero cuando los tres se configura, buscamos que sea sostenible. Pero dentro de cada eje, bueno, en la parte social, a nivel interno, hay que fomentar la calidad de vida. Hacia el exterior, hay que buscar el desarrollo con la comunidad. En la parte ecológica, los procesos de operación medioambientales, y bueno, nosotros, en este caso, por ser un operador portuario que trabaja con uno de los recursos más importantes, que es el agua, bueno, pues con mucho más razón. Yo a veces, este, en estas pláticas digo, si es aunque quisiera, no podría dejar de lado estos temas. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestras áreas de operación están ligadas mucho a la parte medioambiental. Por el agua en puertos, por la parte logística, estamos pegaditos en la operación, una de las reservas naturales más grandes de Veracruz, que es la Laguna de San Gila. Y aquí, en oficinas centrales, pues bueno, estamos en el centro histórico, ¿no? Entonces, siempre estamos en el tema de, de los procesos, y en la parte externa, bueno, los procesos de disposición ambiental. En la parte económica, bueno, buscamos que sea una ética empresarial hacia el interior, y hacia el exterior, buscar una mercadotecnia responsable. Ahora bien, nosotros como empresa, no podríamos hacer estas actividades de responsabilidad social solos. Tenemos nosotros identificados ocho grupos de interés, o como en la responsabilidad social los llamamos staff holders. La ISO 9000 los manda como partes interesadas, pero al final, estos ocho grupos son los que nos permiten hacer la responsabilidad social en grupos CIS. Y esta contribución que nosotros buscamos, como lo he dicho al principio, es, por ejemplo, que la empresa, con nuestros inversionistas, se compromete a darle rendimiento, patrimonio y sustentabilidad a su inversión. En la parte de clientes, buscar calidad, precio y plazo. En la parte de empleados, buscar bienestar, desarrollo y seguridad. Y en la parte de proveeduría, pago, equidad y permanencia. Los otros cuatro son hacia hacia la parte de la relación hacia el exterior de la organización. Que es con autoridades, buscamos la legalidad, la transparencia y la responsabilidad. La parte de competencia, tener un trato justo, equidad y veracidad. La parte de la comunidad, bienestar, compromiso y apertura. Y la parte de asociaciones, participación, solidaridad y colaboración. Que en este caso es con CONCEL que estamos haciendo esta actividad. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, estos ocho grupos de interés son los que nos ayudan a seguir continuando con la responsabilidad social. Bien, el entendimiento de la responsabilidad social viene como una línea del tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, hace muchos años se pensaba que la responsabilidad social era solamente hacer filantropía, donar dinero por una buena causa, o últimamente se piensa que yo siembro arbolitos, limpio un día playas y yo ya soy una empresa de responsabilidad social. Y realmente es un modelo muy grande de responsabilidad social. Al inicio de la filantropía, bueno, el tema de la iglesia y las buenas causas sí ayudaban a tener la sensibilidad en las organizaciones. Pero hoy no basta ser filántro. La verdad es que hay tanta necesidad en la parte de, en el mundo, que no hay dinero que alcance para estos temas. De ahí empezó a ver que el tema de la responsabilidad social empezó a buscar un cumplimiento de la ley. De ahí empezó a buscar uno de los activos más valiosos que es la reputación. Es un activo intangible, pero hoy pesa mucho en las organizaciones la imagen y la reputación. Después viene un tema que hoy por hoy es un tema muy interesante que es la evaluación de riesgos y oportunidades. Y buscamos después la estrategia del negocio, integración en los procesos. Entonces, la responsabilidad social en esta línea del tiempo va buscando que sea un modelo homologado e integrado. Aquí en Grupo SISO nosotros tenemos un modelo de gestión integrado donde entran varias normativas como EA, como ISO, como SR10, la 26.000 y esto nos da la oportunidad de tener un modelo muy sólido. Entonces, bueno, también hay una línea del tiempo en estos temas. El modelo de gestión de responsabilidad social en Grupo SISO lo tenemos con la metodología MORSI, que es modelo de gestión de responsabilidad social integral. No podemos dejar ningún tema fuera. Y dentro de los procesos, cada uno de los eslabones que forman en la cadena de trabajo de SISO tiene el ADN de la responsabilidad social. Al inicio de la implementación de este modelo, mucha gente me decía, oye, ingeniero, pero yo opero una grúa. ¿Yo qué tengo que ver con la responsabilidad social? Pues mucho, mucho tiene que ver desde que nosotros tenemos que capacitar, que tienes que trabajar una jornada de horas laborales justas, que tienes que tener un mantenimiento preventivo donde esta grúa no tenga mitigación de gases contaminantes, que tienes que tener una serie de protocolos. Entonces, ahí es cuando la gente entiende que el modelo de responsabilidad social no es sembrar plantas y donar dinero, sino que va más allá de estos temas. Bien, el modelo tiene cinco ámbitos y hay un sexto que ahorita les explico cuál es, que es la parte de la calidad de vida, la ética empresarial, la vinculación con la comunidad, medio ambiente y mercadotecnia responsable. Y esto hace un círculo virtuoso porque dentro de estos ámbitos existe el modelo de responsabilidad social que debe de tener la organización y buscar un liderazgo, normatividad a través de su visión de negocio, difusión a través de una comunicación responsable, medición y seguimiento, evaluación y ajustes de planes y mejora continua e innovación. La responsabilidad social a veces puede sonar un tema intangible, pero nuestro modelo, nosotros tenemos un comité de responsabilidad social que está conformado por 33 elementos que formamos parte del imposice, desde nuestra alta dirección hasta algunos puestos directivos y gerenciales y el resto de los integrantes son personas que trabajan en diferentes áreas de la organización, que me ayudan a mí como coordinadora de este modelo a impulsar nuestros objetivos de trabajo. Nosotros en ese comité establecemos cada inicio de año un programa de responsabilidad social con sus objetivos por ámbito. Más o menos para que tengan un promedio de idea, nosotros por el tamaño de empresa que somos tenemos un promedio entre 60 a 70 objetivos de trabajo solo de responsabilidad social. Medimos, hay indicadores de avance y cada trimestre nos reunimos como comité a revisar cuánto avanzamos en ese tema. Ahora bien, esto nos ha permitido ir visualizando cuáles son los temas donde nos vamos rezagando, donde vamos siendo implementadores, donde vamos impulsando o por algún tema de presupuesto o de cambio de proceso nos detenemos. Y al final de año cerramos nuestros avances y revisamos con qué temas nos quedamos para el siguiente ejercicio y cuáles concluimos. Es bien padre darse cuenta de que a veces nosotros, pues es nuestro trabajo más la responsabilidad social. Estos 33 colaboradores son su área más la parte del comité de responsabilidad social. Cuando ve uno el resultado en la presentación de ese avance, créanme que es satisfactorio para nosotros darnos cuenta que aparte de hacer negocio, pudimos generar ese valor agregado. Una anécdota es que hace unos años fui a recoger un premio dentro de las mejores empresas de México y la evaluadora coincidió en nuestra mesa cuando recibimos el premio. Es un arquitecto que tocó evaluarnos y me decía, tú vienes en grupos y se le dije, sí. Me dice, no, bueno, no sabes. Yo me pregunto, ¿cómo le hacen? ¿A qué hora hacen todo esto? De verdad es increíble lo que ustedes hacen. Y eso lo hacemos así, asignando a nuestros comités estos objetivos para no perdernos en el camino. Y no es, a ver, hoy sembramos plantas o mañana, ¿qué hacemos? No, es un modelo estructurado donde estos objetivos nos ayudan a ir avanzando. Y bueno, siempre hay una mejora continua y estamos en el proceso de la innovación. Es importante decirles que este modelo no es este certificado, porque es un certificado que lo extiende el Centro Mexicano para Pilato en México, no es renovable. En estos nueve años de trayectoria hemos tenido que evaluarnos año con año, con evidencias, porque nuestro director general siempre nos dice, no somos una empresa solo de papel, o no vamos nada más por el reconocimiento, es porque realmente hay que hacer vivir la responsabilidad social en la organización. Entonces, esto nos ayuda a nosotros no perder el foco de cuál es el objetivo de la responsabilidad social en grupos CICE. Para CICE, la logística de la sostenibilidad tiene cuatro ejes, que es el mercado, entorno, servicios y sociedad. Como hace rato lo veíamos en la parte de estos ejes de social, ambiental y económico. En la parte de entorno, bueno, está la parte de el Comité de Medio Ambiente y el Comité de Calidad de Vida. En la parte de servicios está el de ética empresarial, en la parte de sociedad está la vinculación con nuestra comunidad y el voluntariado corporativo, y en la parte de mercado está la mercadotecnia responsable. Para nosotros, la logística de la sostenibilidad es el nuevo enfoque de gestión. Es un compromiso voluntario. Hasta el día de hoy no ha habido ninguna autoridad en México que nos exija estar certificados. Nosotros tomamos la decisión como organización de hacerlo por convicción y convencimiento que estos modelos traen beneficios hacia el interior y hasta el exterior de la organización. Es un compromiso voluntario para lograr objetivos con clientes, colaboradores, autoridades, asociaciones, proveedores y la comunidad en general, incluidos nuestros propios competidores, como una responsabilidad compartida con el entorno con el que vivimos. Y bueno, yéndome un poco más hacia qué se necesita o cómo se integra un modelo de responsabilidad social y en estos procesos que vimos en este círculo virtuoso. En la parte de organización, ¿qué les recomiendo para las empresas que quieren iniciar estos temas? Es un modelo, y lo reitero, que puede utilizarse para las pequeñas, medianas y grandes empresas. No necesitan ser una empresa grandísima o un corporativo transnacional para tener ese modelo. Puede ser desde el pequeño negocio familiar que tienes en casa hasta las organizaciones que tienen ya otro tipo de certificaciones grandes que quieran ya tener un modelo establecido de responsabilidad social. En la parte de organización, ¿qué necesitas? Formalizar un comité de responsabilidad social empresarial, donde el impulsor de este comité debe de ser la alta dirección o la máxima autoridad, porque es el que va a hacer que el resto de los colaboradores se sientan con el compromiso. Y bueno, tienes que asignar responsables por cada ámbito de responsabilidad social. La parte de normatividad, debes de elaborar un código de ética y conducta, que es la biblia de la responsabilidad social. Desarrollar manuales de responsabilidad social, políticas y lineamientos de responsabilidad social, e implantar la línea de buzón de ética. Es una línea de denuncia, porque es la única manera que tú garantizas a estos grupos de interés que lo que tú plasmas en un código de ética lo vas a hacer valer. Un código de ética es un documento donde se integra la filosofía corporativa del negocio como visión, visión, valores y las normas de conducta, pero principalmente son los compromisos que tú como organización vas a darle a estos grupos de interés. Entonces, no es un reglamento, no es un lineamiento, no es una extensión de reglas hacia afuera. Es al contrario, lo que tú como empresa estás dispuesto a asumir con estos grupos de interés. Nuestro código de ética es público, lo pueden encontrar en www.gruposice.com y todas nuestras políticas son públicas. En la parte de difusión, hay que desarrollar un plan de comunicación interna, diseñar e impartir un taller de adopción a este código, incorporar la inducción de los aspectos de responsabilidad social. Para nosotros esta parte fue un reto interesantísimo, el taller de código de conducta, porque como somos más de dos mil personas, tienes la parte sindical y la parte de administrativa operación, era transmitir lo que nosotros en este código queríamos con nuestro personal de operaciones. Fue un ejercicio exhaustivo, pero valió la pena porque hoy la gente se identifica, el compañero sindicalizado nos regalan ese sentir que ellos tienen en el área, en la parte de la responsabilidad social y es gratamente satisfactorio escucharlos. La parte de medición, bueno, es determinar indicadores corporativos, es lo que les decía, objetivos de trabajo e indicadores de responsabilidad social por ámbitos y de ahí viene la postulación al distintivo. Ojo, lo ideal es que todas las empresas que quieran certificarse lo hagan a través del CEMEF, pero no necesitas certificarte para tener un modelo de responsabilidad social. Puedes tener todo un modelo y después certificarte. La postulación sí cuesta, tiene un costo y es una renovación anual. O sea, nosotros cada año entramos como lo voy a decir así, a evaluarnos, hacer nuestro examen a través de un cuestionario que nos envía el CEMEFIC y hay que mandar toda una serie de evidencias, desde manuales, políticas, fotos, certificados, auditorías, de todo. No, no funciona, no nada más decir yo soy responsablemente social. No, hay que demostrarlo con esa serie de información. La parte de evaluación trae juntas mensuales por ámbito, estas juntas nosotros las hacemos trimestrales y ahí revisamos los resultados que se hizo cada comité. Tuvimos una auditoría interna de responsabilidad social ya alineada con el sistema ISO precisamente este año y la verdad es que nos dio mucha información y un panorama en qué áreas de la organización debemos de trabajar más en la difusión de estos temas. Y la parte de mejora continua siempre es ajustar estas desviaciones de objetivos, hacer un análisis de riesgo y este implementar nuevos proyectos para el siguiente ejercicio. Este modelo a nosotros nos da una una aportación de que como es un modelo muy estructurado, nos ha facilitado mucho el poder participar en otras evaluaciones. Yo siempre he pensado que si un ser humano tiene un currículum profesional, una organización debe de tener un currículum empresarial que te ayude a hacer mejor negocio. Les voy a platicar un tema bien interesante. Este año nosotros estamos en un concurso de licitación con un cliente interesante y nos manda que para poder nosotros obtener parte de las bases del concurso, primero hay que evaluarse en una en un este voy a decirlo así, en un examen de responsabilidad social. Sí, este es un examen interesante y dependiendo de la calificación que saquemos es si pasamos a la siguiente etapa de de esa licitación. La verdad es que yo lo analizaba y decía wow, o sea, ya hasta para poder yo ser operador de un cliente de esa magnitud, lo primero que les interesa ver qué tanto cumplo yo como una empresa de responsabilidad social. fue exhaustiva la evaluación porque sí lo debo decir que nos evalúa un ente internacional y este y la verdad es que a la vez también fue muy fácil porque decía esto si lo hacemos, esto si lo tenemos y te pide evidencia también. Entonces es una manera de hacer nuevos negocios. Bien, estos stockholders que ya los mencioné que son ocho, nos ayudan a la administración integral del tema de riesgos. De ahí, bueno, tenemos un FODA que nos dan nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y también nos ayuda a que eso se se concentre en la innovación a través de nuestros valores y este caso de negocios nos ayuda a un plan estratégico donde se integra en la misión, misión, valores, objetivos, presupuestos, indicadores y responsables. Yo les debo decir que bueno, hoy por hoy yo como área ya tengo un presupuesto asignado a la parte de responsabilidad social. Antiguamente no lo teníamos, pero como todas estas acciones nos han llevado a tener ya esa estructura de negocio, sí hay que asignar un presupuesto y yo siempre lo he dicho en todas las exposiciones. La responsabilidad social sí trae una inversión, sí hay que asignar un presupuesto, pero al final de cuentas en tu estado de resultado se debe de reflejar ese abono que da ese presupuesto que tú retornas, vaya ese presupuesto asignado lo ves en el retorno en el estado de resultado. Y bueno, al final tú administras tu organización a través de valores y esto hace que tú como organización generes este valor agregado. Ahora bien, muchas veces estoy seguro que varias empresas como ustedes tienen muchas acciones que podrían decirse que empiezan a alinear el tema de la responsabilidad social. Hay organizaciones que me dicen, mira, yo no tengo un modelo de responsabilidad social, pero hago esto, 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 esto y esto, y creo que esto me va a ayudar a irme alineando a un tema de responsabilidad social. Y yo siempre digo, hagamos el ejercicio de ver cuáles son estas acciones que tú generas y empiecen a alinearlas como un modelo de responsabilidad social. Hay muchos modelos, pero bueno, yo el que ejerzo, que es el Morsi, nos ayuda a tener, a cubrir todos los aspectos que las normativas piden. Hoy por hoy hay muchas, y eso también hasta de modelos de anticorrupción, pero este modelo nos da la cobertura a todo eso. Y bueno, tenemos nuestra política de responsabilidad social, política ambiental, filosofía, y al final todas estas bolitas hay que juntarlas y esto logra que tengas el balance entre el equilibrio y este, el balance y el equilibrio adecuado en la organización. Ojo, no es hacer este, políticas por políticas, ¿eh? No, si ustedes ya tienen como empresa sus políticas, creo que es más fácil todavía ya nada más integrar aquellos aspectos de responsabilidad social para no tener politiquitis. Sin embargo, si consideran que pueden hacer su política exclusivamente de responsabilidad, también es válido. Nosotros sí las tenemos aparte porque, bueno, por el tipo de empresa que somos, sí demanda tener nuestras propias políticas para poder segmentar cada aspecto. Y bueno, hay materias que te dan la visualización de qué es la responsabilidad social en una organización y cuáles son estos temas que conllevan la responsabilidad social. Por ejemplo, en calidad de vida, ¿qué te pide la responsabilidad social? Primero, que generes empleabilidad y, bueno, yo creo que dos mil personas no es cualquier tema. Que gestiones tu capital humano, que hay un diálogo social, que haya condiciones de trabajo y protección social, que busques balance, trabajo y familia, capacitación y desarrollo humano, salud y seguridad laboral. En la parte de ética empresarial y mercadotecnia responsable es que establezcas un gobierno corporativo, que tengas en tus procesos un compromiso ético, trato justo y globalidad, alineación estratégica a tu modelo de negocio, compromiso de anticorrupción y competencia justa. En la parte ambiental es buscar políticas ambientales, manejos de impacto ambiental, desempeño de información y comunicación ambiental, uso sustentable de recursos y sistemas de gestión ambiental y capacitación. Y en la parte de vinculación con la comunidad, bueno, la difusión de la responsabilidad social va a buscar que tu cadena de valor también entiende estos temas, participar activamente en la comunidad, creación, empleo y desarrollo de habilidades, investigación, desarrollo tecnológico e innovación y generar ese valor de ingresos e inversión social. Si se dan cuenta, este círculo te da un poquito más la visión de realmente qué es la responsabilidad social. O sea, no, no, en ningún momento mencionó aquí sembrar plantitas y donar dinero. No, va más allá de todo esto. Bien, los resultados son cuantificables. Para nosotros, les decía yo hace un momento, que estos indicadores nos permiten ir midiendo nuestro avance en estos temas. Por ejemplo, en la parte de vinculación con la comunidad, hemos establecido un programa de apoyo para impulsar la orientación vocacional y expectativas de superación de educación en Veracruz a través de nuestra fundación. Nuestra fundación, bueno, tiene 15 años de haber estado formada. Estamos en, digamos, de manteles largos. Y en estos 15 años nos ha permitido construir 13 escuelas en el puerto de Veracruz, en zonas de alta vulnerabilidad y pobreza. Y han sido escuelas de todos los niveles, primarias, jardines de niños, secundarias, banchilleratos. Y este círculo virtuoso de contribución también, la fundación trabaja con el objetivo de desarrollo sostenible 4, que es educación de calidad. Y el 17, que es alianza para buscar estrategias de negocio. Y bueno, esto nos ha permitido, por ejemplo, estos son resultados del año 2020. Hicimos 82 actividades de vinculación, 1,500 niños beneficiados con nuestro programa de voluntariado corporativo. Hemos entregado en estos 15 años 1,085 becas para hijos de colaboradores y alumnos que tienen mérito académico por sus resultados. Y hemos generado 175 horas de trabajo voluntario. Aparte, la fundación, bueno, tiene un programa de beca que seleccionamos a dos hijos de colaboradores que cumplan el promedio requerido y los becamos de inicio a fin en la Universidad Cristóbal Colón en toda la carrera. Porque para nosotros es generar el futuro talento de CISE. Y bueno, le invertimos a ese compromiso con nuestros colaboradores. En la parte también de responsabilidad social, el tema de la incorporación a la mujer en un sector como el de nosotros. Bueno, aquí nuestros datos nos los tomamos en el Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro. Y bueno, aquí en la CONALOG nos emite que el 78% de la industria portuaria y transporte hay un 22% de participación en la mujer, en la parte de mensajería, almacenamiento, aerotransporte, cadena de suministro. Nosotros en el 91 solamente teníamos un 8% de mujeres. Actualmente hay un crecimiento de un 23% de mujeres en este tema. Lo interesante aquí es que el 22% de los puestos ejecutivos que tiene CISE son ocupados por mujeres. Y en la parte sindical, bueno, el inicio había cero mujeres y hoy hay un punto 16% de crecimiento. Como ustedes lo saben, bueno, el sector portuario es un sistema que se creó hace muchos años donde en sus inicios la tecnología era limitada, donde los trabajos forzados eran manuales, donde la descarga de mercancía era muy manual. Y bueno, pues la fuerza masculina aquí sí domina. Al día de hoy va a ser muy difícil que CISE en algún momento esté el 50% de mujeres y 50% de varones. Porque hay algo importante, somos una empresa con un índice de rotación muy bajo. Entonces, yo siempre le digo, somos muy longevos en nuestros puestos. La parte que ha crecido del negocio es donde se ha incorporado que estos puestos, nuestros perfiles de puestos están diseñados actualmente para que quien cubre la competencia sea la persona que ocupe el puesto. No existe el rubro de sexo. O sea, el sexo es indistinto sea hombre o mujer y la oportunidad la tenemos para todos. Esto, pues la verdad es que nos ha traído una gran satisfacción del impulsar la mujer portuaria. Se ha empleado a muchas mujeres en la organización, mujeres comprometidas y dedicadas como madres y pilares de familia que sientan las bases para impulsar objetivos de desarrollo de equidad de género en el sector logístico portuario y laboral en nuestro país. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de las mujeres que parte de las mujeres que formamos en grupos y que te encuentras en muchos puestos que antes era inexistente una mujer, ¿no? Hoy por hoy lo hay. El tema también de generar la empleabilidad, nosotros desde nuestro origen hemos creado empleos directos e indirectos dentro y fuera de los residuos portuarios en los que operamos. Y bueno, aquí cabe destacar que en Veracruz parte de nuestra operación somos una empresa portuaria que hemos trabajado de 53 buques operados. Estos son los resultados de 2020. Somos la empresa portuaria que mayor cantidad de buques ha atendido simultáneamente y la segunda en el número de embarcaciones atendidas anualmente. El año pasado cerramos en dos mil doscientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y un turnos de trabajo generales. Y bueno, aquí nuestra participación en la operación en Tampico hay un setenta por ciento y en Veracruz tenemos un veinte por ciento de participación. Parte de la responsabilidad social, como lo decía hace un momento, entre los grupos de interés que tiene CICE está la parte de proveeduría. Nosotros hemos querido replicar este modelo de negocio con nuestros proveedores. CICE dentro de sus buenas prácticas de proveeduría cada año selecciona a un grupo de veinte proveedores que se destacan por su calidad, por su servicio prestado, por sus precios, por plazo en CICE. Y bueno, de este grupo de veinte personas se seleccionan diez y se les reconoce esa contribución que hacen con la empresa. Y de ese grupo de diez proveedores se selecciona un proveedor donde nosotros lo invitamos de manera gratuita a que participe con nosotros en la postulación de empresa socialmente responsable. no les cuesta a ellos nada y nosotros asumimos el compromiso de capacitarlos, de darles la inducción y de hacerlos partícipes en nuestros conocimientos de responsabilidad social. En estos, en este distintivo de cadena de valor hemos logrado que cuatro proveedores, en cinco años de participación, este, nuestros cinco proveedores han adquirido el premio de empresa socialmente responsable con cadena de valor y curiosamente este año quisimos cambiar la postulación. Y se los digo y se los dejo ahí de de tarea para que lo piensen. Este año invertimos a que no nada más fuera un proveedor, sino este año invertimos a que la postulación la hiciera con nosotros un cliente, un cliente que seleccionamos, que es una agencia donal aquí en el en el puerto de Veracruz. Y bueno, estamos entrando al proceso de evaluación y esperamos, y yo puso dedos, para que nuestra capacitación que dimos y todo lo que hemos venido trabajando con ellos en la parte de responsabilidad social, ganen el premio de empresa socialmente responsable. Entonces, colaboramos con nuestros proveedores locales para que se sumen al desarrollo de estas prácticas, coordinando la participación de evaluación pymes para aquellos con mejor desempeño en la prestación de nuestros servicios al grupo. El que quiera será bienvenido, solo se tiene que postular para el dos mil veintidós con nosotros. Cultura basada en valores. Para CIS es muy importante los valores corporativos. Este, yo creo que todas las acciones que realiza CIS en sus procesos, en su estrategia de negocio, siempre va incluido la parte de valores. ¿Cuáles son? Servicio, responsabilidad, honestidad, compromiso, respeto y trabajo en equipo. Y esta cultura basada en valores se plasma en nuestro código de ética. Y bueno, también lo hacemos valer a través de una línea de denuncia. Este, es una línea que nos ha permitido a nosotros asegurarnos que lo que plasmamos en un código de ética se cumpla en todos los grupos de interés. Es una línea de denuncia que puede ser anónima o no anónima. Esta línea nos ha permitido detectar aquellas áreas de oportunidad porque pueden ser quejas, sugerencias o felicitaciones. Y en este caso, bueno, en estos años, este, se ha tomado una, una estadística de todas estas denuncias que van desde el tema de discriminación, uso de juego de activos, robo, corrupción, incumplimiento legal, este, conflicto de intereses, hostigamiento laboral y negligencia laboral. Ojo, no porque seamos una empresa de responsabilidad social, somos una empresa perfecta. Al final, yo siempre lo digo, la responsabilidad social es una herramienta, es un modelo. Al final, la, el negocio es operado por seres humanos y bueno, ahí es donde a veces se nos pierde un poquito el tema de la responsabilidad social y los valores y caemos en esta serie de situaciones. Nosotros trabajamos mucho hacia el interior a que esto se disminuya y bueno, se le da toda la atención a todas las denuncias que llegan en este, en este buzón. En la parte ambiental, bueno, nuestro compromiso es comprender, cumplir con las regulaciones ambientales y fomentar una cultura de convivencia y respeto al medio ambiente en todos nuestros procesos. El año pasado donamos setenta y cuatro toneladas de tapas recicladas a una asociación que se llama AMAN y AMAN se encarga de que estas tapitas las venden y el recurso que se utiliza es para donarlo a niños con cáncer en estado de vulnerabilidad económica. Son niños que se internan en el hospital regional en Veracruz y ellos son los que reciben el beneficio de las quimioterapias o tratamientos que no pueden pagar ellos por por sí solos. Tenemos una extensión de veinte mil setecientos diecinueve metros cuadrados de unidad de manejo ambiental, una UMA. Están invitados cuando gusten visitarnos. En esa UMA hay un pequeño vivero donde hacemos creación de fauna y especie y en estos hemos podido cultivar más de cinco mil árboles de cuacuarina sembrados. Tenemos veintidós mil doscientos treinta y ocho áreas verdes dentro de nuestras instalaciones y trabajamos los trescientos sesenta y cinco días del año en la concientización ambiental. Desde el tema de separación de residuos, tres R's, este, el tema del reciclaje, el uso del papel, créame que el uso del papel, aquí el papel ya es inexistente, casi todo es digital y solamente imprimimos lo que por propia autoridad nos exigen, ¿no? Pero regularmente hemos erradicado yo creo que un sesenta o setenta por ciento del uso del papel. Tenemos una unidad de planta de tratamiento de aguas residuales que necesitamos diez litros de agua por segundo tratados en esta planta y hemos sembrado más de nueve mil plantas dentro de lo que se ha apropiado con nuestro vivero. Además, tenemos un cordón ecológico aquí en San Julián de cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres metros cúbicos de extensión de zona de amortiguamiento ecológico. Nuestro ADN y los principios de la responsabilidad social nos exigen tener, respetar las normas y buscamos cumplirlas más allá de la letra de la ley, respetar la dignidad humana con justicia y equidad, brindar condiciones laborables, favorables para la calidad de vida, respetar el medio ambiente en todos y en cada uno de nuestros procesos, contribuir al desarrollo social para el bien común, buscamos la competitividad sin causar daños y apoyamos al comercio multilateral con la competencia justa, combatimos prácticas de corrupción interna y externa, establecemos por escrito el compromiso con la organización y sus grupos de interés a través del código de conducta, implantamos procesos de gestión de responsabilidad corporativa y nos desempeñamos con base a valores corporativos, promoviendo y vigilando el cumplimiento permanente. Bien, esta responsabilidad social también nos lleva a una normatividad alineada, es decir, nosotros como operador portuario tenemos un marco regulador para la operación de los negocios logísticos, existen normativas que permitan regular un desarrollo sustentable en las organizaciones con la finalidad de promover el progreso social y elevar el nivel de vida, así como impulsar el desarrollo económico, social y técnico en México. Esta es parte de nuestras regulaciones, por ejemplo, con CEMEFI para el distintivo de Empresas Socialmente Responsable, con el OMIC, con PROFEPA, con Naciones Unidas. Somos de las pioneras empresas en Veracruz que estamos adheridas a la ONU. Si ustedes van a nuestro portal de CICE, hay una portada donde está un reporte de sostenibilidad. Este reporte se envía año con año a la ONU y ellos son también nuestros evaluadores en acciones de responsabilidad social. Somos parte del COOP. La CONAGUA, ISO, el SAT, nos reconoce también como una empresa de 10 por todas nuestras prácticas de atribución y administración tributaria cumplida, así como el Infonavit. Los cambios competitivos en las organizaciones buscan la globalización, homologar y tener sistemas de calidad, sus sistemas de tecnología y sistemas de responsabilidad social. Por ejemplo, fíjense qué tan profunda es la responsabilidad que lleva CICE. En la parte de cuando vino esto del CONOVIS, nos dio la oportunidad con el tema de la pandemia de actuar de manera inmediata. O sea, cuando empezó el tema de COVID, nosotros pensábamos mucho el tema del CONOVIS porque pensábamos que no íbamos a poder funcionar porque no estábamos tan acostumbrados a este tema, ¿no? Pensábamos como que sí, ¿no? Cuando vino el COVID fue inmediato. Desde el 17 de marzo del 2019 estoy en CONOVIS. Entonces, la adaptabilidad de los procesos, de la comunicación, de los equipos, de las políticas, del aseguramiento, de la salud de nuestros colaboradores fue inmediato. Tan es así que, por ejemplo, todos nuestros equipos móviles están protegidos por la parte de la ciberseguridad y el tema de, de como nos conectamos en una red de casa, hasta el tema de la protección de la información de clientes, de colaboradores, de proveedores. Es más, yo mi laptop no puedo ingresar ningún dispositivo móvil para extraer la información del equipo, porque es la protección a la información de nuestros grupos de interés. Entonces, es ir más allá de la letra de la ley de la responsabilidad social, es proteger la integridad de cada uno de estos grupos de interés y de su información. Y esto hace que tengas un sistema de responsabilidad muy fuerte. Bien. Podemos lograr mayores impactos en el sector logístico y productorio sin depender de avances tecnológicos o de altos presupuestos, implementando prácticas de sostenibilidad y administración de nuestra estrategia. Les decía yo que somos parte de la ONU y estos son los objetivos o los ODS con los que sí se trabaja, que es el 13, que es acción por el clima, en las mediciones de huella hídrica y huella de carbono y emisiones contaminantes. El 16, que es paz y justicia y relaciones sólidas, es regular y cumplimiento de ética. El 4, que es educación de calidad y 8, trabajo decente y crecimiento de innovación, capacitación y formación continua a nuestros colaboradores. Políticas de gestión de estrategias con el objetivo 17, que es alianza para poder tener estas relaciones comerciales. Y el 8, el 9 y el 10, que va sobre innovación y la parte de reducción de desigualdades, para definir nuevas metas y ampliar objetivos del comité de responsabilidad social. ¿Cuáles son los principales beneficios de contar con un distintivo de empresa socialmente responsable? La parte económica. Facilita el posicionamiento y diferenciación de la marca respecto a la competencia. Favorece la adaptación a futuras regulaciones. Por ejemplo, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, desde hace como 4 o 5 años, nos empezó a solicitar una serie de información como envíame tu código de ética, envíame tus políticas de derechos humanos, envíame para todo lo que es el proceso de operación en el puerto. Y la verdad ha sido muy fácil, porque ya lo tenemos. Para otras empresas que no los tienen, debe de ser complicado el generar esta información de manera expedita. Mejora la relación de agentes fundamentales como los sindicatos o poderes públicos. Fomenta una cultura empresarial propia con la consiguiente mejora de la productividad y eficiencia en los trabajadores. Identifica nuevos mercados y nuevas ideas de negocio, dada la participación activa con la comunidad. Promueve la innovación e impulso de la imagen en la organización y crea una cultura empresarial propia con la consiguiente mejora y eficiencia de los trabajadores. La parte de beneficios sociales. Contribuir al desarrollo profesional de los miembros de la organización con un plan de vida y carrera. Por ejemplo, nosotros antes, cuando teníamos una vacante, conseguíamos cubrir esa plaza con, primero, bolsa de trabajo externa. Algunas páginas, algunas asociaciones que ya existían. Hoy por hoy no. Hoy, primero, lanzamos una convocatoria hacia el interior de nuestra organización y buscamos que se crezca ese talento interno, porque lo hemos contribuido en la capacitación y profesionalización. Parte de la profesionalización también es que tenemos desde hace más de 25 años el programa IDEA, que es para hijos y colaboradores de trabajadores y esto ha ayudado a que ese crecimiento tenga en la organización. Hay compañeros que iniciaron en el área de operaciones y de ahí pasaron a IDEA y le hicieron la primaria, secundaria, bachillerato y hoy ya tienen una licenciatura que los ha permitido crecer en la organización. Motiva y fideliza a las personas que forman parte de la organización en esta atracción de talento. Como les decía, nuestro índice de rotación es muy bajo en Baracruz. Mejora el clima laboral y por consiguiente la productividad. Fomenta la creación del talento colectivo y permite llevar a cabo una política de innovación. Mejora las relaciones con la comunidad y nuestros grupos de intereses. Nuestros beneficios ambientales. Contribuir al desarrollo sostenible con la incorporación de medidas que preservan el tema ambiental. Ustedes saben que el cambio climático es un tema de que no es de moda, sino cada vez hay que tener mayor contribución en estos temas. Reducir los gastos de consumo energético, minimización de residuos y mejora de su gestión. Mejora la imagen pública de la empresa y permite incorporar criterios ambientales en las decisiones de compra del colectivo consumido. Nosotros, por ejemplo, en la parte de compras sustentables, nuestras compras ahora son enfocadas al cuidado ambiental. Por ejemplo, todos nuestros productos de limpieza de los edificios y de las instalaciones son productos biodegradables que van amigables al medio ambiente. Nuestro papel de uso de higiene en los sanitarios son productos biodegradables. Los tractocamiones de FISA son con motor ecológico. Y no sé si ustedes seguramente les tocó ver las noticias el año pasado. Tanto hemos avanzado en el tema de la sostenibilidad en esa parte portuaria que llegó en el mes de junio, julio, me parece, uno de los barcos que ya habían impulsado por gas natural. Un barco espectacularmente hermoso, blanco, que se veía ahí atracado en el muelle. Un barco rorro de estos mercados de autos y ya hasta en esos temas de logística portuaria ya se ve la responsabilidad social. Este barco impulsado por gas natural que es ayuda a mitigar la emisión de gases contaminantes. Hasta en esos temas hemos avanzado. Y los beneficios para la comunidad. Bueno, tener un modelo de sostenibilidad económico industrial, innovación y creatividad tanto en los procesos como los productos y servicios. Mejorar la calidad de todo el proceso global en la cadena de valor. Transparencia en la gestión de la organización delante de sus grupos de interés. Y mejorar la credibilidad a través de la transparencia. Este es parte de lo que nos ha dejado la satisfacción de tener la responsabilidad social en la organización. Les decía que este modelo en lo personal me ha ayudado a mí a poder decirle a la organización. Nuestro modelo también nos sirve para evaluarnos en el programa de mejores empresas mexicanas. También este modelo me ha ayudado a participar en el premio de ética y valores en la industria, en el premio nacional de exportación. Y este año tuvimos un reconocimiento como de las mejores prácticas de responsabilidad social a nivel latinoamérica, que es premio a las mejores prácticas de sostenibilidad a través de nuestro voluntariado corporativo. Hacemos voluntariado, vamos a escuelas de todos los niveles, somos más de 100 voluntarios en CICE, de todos los puestos que se imaginen. Y este voluntariado nos ha permitido a nosotros trascender en la parte de compartir muchos temas, desde temas de responsabilidad social, de ISO, de operación portuaria, de cuidado y preservación al ambiente, de ir de la mano con otras asociaciones en Veracruz y buscar temas como erradicar todo lo que es el tema de drogas, de no más bullying, temas de accidentes, hasta con bomberos. Fuimos ahí a platicar un jardín de niños y llevaron el camión de bomberos, ahí estaban los niños emocionados de cómo combatir un incendio. Entonces, todos estos reconocimientos, vamos por el reconocimiento nueve en la parte de responsabilidad social. Tenemos seis años de estar en el pacto mundial a través de la ONU, tercer año y espero ahorita, las siguientes semanas nos dan nuestros resultados de cuarto año de evaluación de mejores empresas mexicanas, primer año en consecutivo de las mejores empresas en el tema de valores y ética en la industria, cuarto año en el distintivo de promotor de cadena de valor, perdón, sexto año, ahí hay un error, tercera certificación de calidad ambiental, acabamos de renovar esa certificación y este premio nacional de exportación que también aquí el concept tiene mucho que ver, este, cuando gusten les podemos dar una plática a aquellas empresas que quieran participar en este premio, está padrísimo porque te evalúa varios aspectos de negocio. Tenemos el primer premio de, de premio nacional de exportación, tiene una vigencia de cinco años y bueno, esperemos renovarlo en dentro de dos años más. Y bueno, primer premio a las mejores prácticas. Los clientes en todo el mundo demandan cada vez más una estrategia ecológica y sostenible, son ellos nuestro mejor indicador que estamos por buen camino. Muchísimas gracias y esto es lo que yo les puedo compartir de lo que es la responsabilidad social en grupos CISI. Espero no haberlos abrumado con tanta información, pero bueno, para mí es importante que ustedes visualicen lo que es un modelo de responsabilidad social. Bien. Bien. Híjole, veo que sí hay buenas preguntas. Gracias. Muchas gracias. Katia, sin duda nos llevaste en un recorrido, yo creo, por todo este nuevo, y nuevo lo digo porque ahorita está muy, muy en auge, ¿no? Pero como tú comentas, ya tiene mucho tiempo que se va, que se va trabajando y empresas como sí se vieron ahí, yo creo que la oportunidad en mejorar de manera integral. Entonces, pues bueno, vamos a pasar por esta, por esta, el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta que nos hicieron dentro del registro que hacen ellos previamente, que los participantes realizan previamente, en la que nos preguntan. Preguntan. Permíteme un momentito. Ok. Bueno, vamos a pasar rapidito con la pregunta de Alejandro García Saiz, que dice así. ¿Cómo ve usted el campo para los ingenieros o en qué área o certificaciones debería enfocarse para adquirir competencias y habilidades? Me imagino que esto está un poco más enfocado en el desarrollo profesional de las personas, ¿no? Ok. Bueno, mira, ahí te va Alejandro. En estos 2.150 colaboradores nos da la oportunidad de tener un vínculo con las universidades de Veracruz y de otros estados, y nosotros tenemos un programa de residencias y prácticas profesionales de todos los perfiles profesionales. Creo que los únicos que no pueden hacer su servicio social o hacer sus prácticas es muy enfocado al tema de la medicina y el tema como de nutrición. De ahí en fuera, todas las ingenierías caben en grupos, desde electrónicos, mecánicos. ¿Por qué? Por ejemplo, un ingeniero electrónico o mecatrónico está en la parte de operaciones porque tenemos más de 700 equipos de maniobra. Y estos equipos de maniobra hoy por hoy son contableros digitales. Tenemos la parte de transporte donde todos los tractocamiones se les da el mantenimiento en el interior de la organización. Y bueno, una servidora de ingeniería industrial ha pasado por varias áreas en la organización. Yo creo que no hay una área cerrada nada más para la ingeniería y estas prácticas o residencias nos permiten cada semestre tener este semillero de talentos y buscamos que mucho de este talento que destaque sea en una ingeniería o en una licenciatura se quede hacia dentro de la organización. Es un buen semillero de talentos. Yo creo que en las certificaciones y acreditaciones, las competencias por actividad y habilidades va de cada persona. ¿Por qué? Porque hoy por hoy yo creo que su generación, de esta generación que hay, nos da la virtud de tener muchos beneficios en la parte de las plataformas digitales. Mucho de lo que yo he estudiado ha sido digital, a distancia, y eso te da un beneficio. Ya no tienes que estar presencialmente ahí. ¿Qué habilidades debe desarrollar? Iniciativa, creatividad y empatía. Creo que estas competencias son las que se necesitan para poder impulsar un proyecto como es la responsabilidad social. Ok, perfecto. Muchas gracias, Cate. Así nos comenta por aquí Mario. Creo que al cumplir, es un comentario, yo creo que también sería, es válido también abordar. Una pregunta que nos hicieron previa. Creo que al cumplir las obligaciones patronales, legales de la STPS, Profepa, SSA, INSAT, etcétera, se logra la responsabilidad social. Aún no encuentro el valor de cumplir con CEMEFI. Bueno, ok. Fíjate que, si bien las cumples, si bien las puedes cumplir como empresa, que hay muchas empresas que aún no lo cumplen y tienen operación. La aportación que te da el CEMEFI es que muchas empresas dicen ser de responsabilidad social y su actuar hacia adentro de la organización es incongruente. Aquí se trata de que no necesitas que te estén vigilando para cumplirlas. Digo, cumples con la ley, pero las acciones van más allá de la ley. Y nosotros, nadie nos exige tener un voluntariado. Nadie nos exige otorgar una calidad de vida a los colaboradores, porque yo te podría decir, les doy seguro social, les doy esto, les doy eso. Pero nosotros, por ejemplo, fíjate el beneficio. Promovemos campañas de salud hacia el interior de la organización y por ser aplicados en nuestro compromiso con la ley, nos trae el seguro social las campañas de salud. Así se. Porque muchas veces dicen, es que no tengo tiempo, por ejemplo, en el caso de la mujer, de ir a hacer mi revisión de papá Nicolau, de mastografías como mujer, porque estoy trabajando. Bueno, esas campañas de salud no las trae hacia acá, hacia las instalaciones de CIS. Por ejemplo, tú vienes aquí en las instalaciones y tengo un módulo especial del Infonavit, donde aquí el colaborador puede aplicarle, trabajar y ver sus puntos y cómo está su estado. O sea, sí te trae beneficios porque eres aplicado. Entonces, no es por cumplir con CEMEFI, porque realmente nosotros, ese distintivo nada más es reiterativo, sino como lo decía en un inicio, una empresa tiene que estar convencida en querer ser la diferencia. No es porque quiero tener el fierrito y que se ve bonito ahí en la vislina, no. Tienes que tener prácticas de responsabilidad social reales, no nada más de librito o una política bonita en un manual, no. Tienes que realmente vivirles. Insisto, no hay empresas perfectas, pero bueno, sí te ayuda a tener un mejor modelo de negocio. Y te digo, hasta nuestros clientes hoy por hoy ya te están evaluando primero la sostenibilidad y qué tanto cumples con datos reales, con fotos reales, con certificaciones reales. Y no nada más decir sí, sí pago al Infonavit, sí, sí pago al Seguro Social, sí, sí pago a mis trabajadoras en tiempo informal. Va más allá de la ley. Ok, perfecto. Muchas gracias, Katia. Y abonando a lo que comentas, creo que también es bien importante dos aspectos que mencionabas en tu presentación. Es este tema de la imagen de una empresa que se muestra social, que se preocupa por la sociedad y por la gente que pues realmente es quien mueve la empresa, ¿no? Y también por otro lado, yo creo que también se puede ver esto enfocado en este ejemplo que comentas del tema de salud, pues es prevención, ¿no? De sus trabajadores. Y de esa manera tú reduces a nivel de productividad tal vez que una persona falte tal vez al trabajo porque se enfermó, porque no se dio sus chequeos con tiempo y todo. Entonces yo creo que esos son beneficios que tal vez tangible no se ven de manera inmediata, pero sí abonan a la productividad y a la excelencia de la empresa, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, es importante, como lo dije hace rato, no necesitas estar certificado con CEMEFI para tener una empresa de responsabilidad social. Esto es voluntario. Sí puedes tú tener prácticas de responsabilidad social hacia el interior sin estar certificado y se vale, ¿eh? Se vale. La responsabilidad social no está diseñada para solo empresas privadas o solo empresas de gobierno. Es más, les pongo un ejemplo interesante. El gobierno, no sé si alguien haya tenido la oportunidad de ir a Mérida, Mérida le dicen la Ciudad Blanca, es el primer gobierno en México certificado con el tema de la responsabilidad social. Y bueno, esto también abona que no nada más está diseñado el programa para empresas públicas o privadas, es para cualquier modelo de negocio. Hay en Veracruz también escuelas certificadas en términos de responsabilidad social. Y el CEMEFI nos envía datos de la industria con mayor certificado de responsabilidad social, está en el centro norte del país y es la industria minera. O sea, increíblemente la industria minera, por lo compleja que es, hay muchas empresas adheridas al tema de la responsabilidad social. Bien, creo que ahí hay otro, ok, mira que es un dato muy interesante porque, o sea, uno no tal vez vería el tema, el sector minero, ¿no? Pero pues bueno, son temas que son un poquito especializados los sectores y van detectando las necesidades y pues la manera de mejorar, ¿no? Bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta, Katia. Nos comenta Enrique Galván, como asesora en materia de compliance, anticorrupción y transparencia, ¿cómo puedo apoyar al sector empresarial para implementar y permear esta cultura de responsabilidad social? Guau, interesante, padrísimo. Yo quiero ser compliance. Fíjate que es un tema que si bien no es de responsabilidad social, deriva mucho de ahí. Yo creo que, lo digo con mucho respeto, Veracruz estamos, quisiera yo que hubiera más empresas que entendieran estos modelos de negocio. Veracruz es un estado de servicios, de empresas de servicios entre la pequeña y mediana industria y a veces traer estos temas les cuesta trabajo al empresario entender cuál es el beneficio o el valor social o económico que le aporta a su empresa. Entonces, créanme que esto es un pequeño granito de arena que nosotros les podemos demostrar que la responsabilidad social como empresa sí trae muchos beneficios y el compliance va muy de la mano porque es un oficial de cumplimiento. es el que te ayuda a visualizar que tu negocio está cumpliendo con lo que describes en tus políticas, en lo que pide la autoridad y en lo que te marca el deber ser como negocio. Yo creo que es un tema que está iniciando. Creo que abona mucho a la organización y sí es, te recomendaría utilizar plataformas digitales que te ayuden a acercarte a este tipo de asociaciones y a este tipo de asociaciones y a empresas de nivel transnacional que ya lleven un caminito trazado en el tema de la responsabilidad social porque pues es derivado de un buen gobierno corporativo y tener esta vigilancia de cumplimiento de tus procesos. estamos trabajando e iniciando un proceso así y la verdad es que, híjole, ¿qué te podría yo recomendar más allá de buscar estas plataformas para que te ayuden a impulsar más tu desempeño en estos temas? perfecto, muchas gracias Cate por la, por tu respuesta y bueno, estas son todas las preguntas que tienen nuestros participantes, digo no limitarlos, si tienen alguna duda este es el momento para realizarlas, podemos alzar la mano y agregarlo también dentro del chat como más se sientan cómodos nuestros participantes. ok, por aquí nos comenta Efren, donde podría consultar las bases para la realización de dichas prácticas profesionales siendo estudiante de ingeniería eléctrica, por aquí ya uno interesado en formarse un poquito más. muy bien, creo que este, sería importante que en nuestra página viene la información y si no directamente este, me ayudaría si, si me dices, creo que con todas las escuelas de Veracruz a nivel universitario tenemos vinculación, que te acerques a tu departamento de vinculación con tu escuela y preguntes si hay convenio con CISEM, sin temor a equivocarme creo que con todas las universidades de Veracruz tenemos convenio. públicas y privadas, entonces esto facilita con tu área de vinculación, acércate y pregunta y si no directamente con nosotros aquí en recepción atendemos en oficinas centrales en independencia 859, este, estamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado, de lunes a viernes y sábados de 9 a 12 del día. puedes traer su solicitud y te proporcionamos los datos que requieras para, para inscribirte al programa de, de prácticas profesionales. perfecto, muchas gracias Katia Efren, espero que con esto tengas tú un poquito más de información y te puedas acercar con Grupo CISEM si te interesa realizar prácticas con ellos. bueno, vamos a ir, entonces hemos llegado al final de este importantísimo webinar y no me queda más que agradecerte Katia por el espacio que nos brindas hoy a Grupo CISEM por la, por la vinculación. estamos seguros que a partir de este momento vamos a seguir poniéndonos en contacto para realizar este tipo de, de webinars que son sin duda súper importantes para pues seguir fomentando la cultura de la responsabilidad social a nivel empresarial. claro que sí, gracias Alconse por la invitación y bueno, gracias a todos los participantes, con mucho gusto, las puertas de CISEM están abiertas y en lo que nosotros podamos contribuir en la parte de la responsabilidad social, siempre estaremos al, este, participando con ustedes. Gracias a, a todos los participantes, buenas tardes. bueno, estimados participantes, es así como llegamos al final del webinar, agradeciéndoles por su, su participación, su asistencia y bueno, no me queda nada más que hacer una pequeña, una pequeña invitación reiterándoles que vamos a realizar nuestro congreso de comercio exterior mexicano el 2526 a nivel nacional y será en formato virtual y pueden acceder y seguirnos en las redes sociales del evento para que conozcan todas las noticias actualizaciones, programas y puedan adquirir sus accesos para el evento nacional de comercio exterior. Les reitero mi nombre es Sofía Flores, coordinadora general del Consejo Empresarial de Comercio Exterior del Estado de Veracruz, a nombre de mi equipo de trabajo, mi presidente Gerardo Cárdenas y director general José Luis Valencia, les agradecemos su participación, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.